Avisa urgente a la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Cuarenta días está puesto sobre ti, Nueva Jerusalén. Cuarenta días se te han dado a ti, Suprema Corte de Justicia Mexicana. Tú que debiste reconocer a Dios como tu único Dios y enaltecer sus diez mandamientos y legitimar el quinto mandamiento, abrazando y protegiendo a los futuros habitantes de la Nueva Jerusalén. Has levantado tu voz con saña y con tu mazo has dictado sentencia a los inocentes. Tú que debiste pedir piedad a Dios ante los inicios de la tribulación que se han dado a tu nación y con esto traer bendiciones a esta Nueva Jerusalén. Tú que debiste doblegarte ante Dios, te has doblegado a Quetzalcóatl, la serpiente antigua que ha sido proclamada por las autoridades mexicanas como el Año de la Serpiente. Tú que debiste clamar a Dios piedad y perdón por los rituales, por la brujería, la masonería, el sincretismo religioso, la apostasía y los templos cerrados. Así que lloren y lamentense ustedes, los poderosos, por las desgracias que les esperan, por la sangre inocente que han vendido a la serpiente antigua. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos se han vuelto su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Es por eso que se te da un aviso. Arrepiéntete, Suprema Corte de Justicia Mexicana. Revierte la sentencia a los inocentes. Sangre que lleva el futuro de la nueva Jerusalén. Cuarenta días están puestos sobre ti a partir del primer día del toque del shofar. Así como fue liberado en su tiempo mi pueblo ante el sometimiento del faraón de Egipto, y siete plagas fueron liberadas a través de la voz de mi profeta Moisés, asimismo te hago de conocimiento que siete plagas vendrán a ti y a tu población mexicana. Arrepiéntete, revierte el mal que has hecho con tus leyes de muerte a los inocentes. Legitimiza en la nación mexicana los diez mandamientos que le otorgué a través de Moisés, y mi mano justiciera se detendrá, tal y como lo hice en Nínive. Más si persistes legitimando leyes de muerte en mi nueva Jerusalén, sangre te daré de beber, y las siete plagas azotarán tu nación, para demostrar que yo soy el que escrudiña el corazón. Prueba los pensamientos para dar a cada una sus caminos según el fruto de sus obras. La voz que clama en el desierto.